¡Preparaos, Spartan! Esto es tiroteo en zona de guerra. Eres el último soldado en el campo. Resiste oleadas de dificultad creciente. Ronda 1. Elimina a todos los soldiers prometeos. ¡Preparaos, Spartan! ¡Preparaos, Spartan! Solo queda un par de objetivos. Objetivos de eliminación. Ronda completa. Suministros disponibles de nivel 2. Suministro confirmado. Suministro confirmado. Ronda 2. Contador de reaparición ampliado. Vuelve y defiende el estacionamiento. Siga a la punta. El sombra me aplica. Siga a la punta. Siga a la punta. Suministro confirmado. Suministro confirmado. Suministros disponibles de nivel 3. Suministro confirmado. 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 Se acerca una amenaza Prometea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.